Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, espero que se encuentren muy bien Hoy quiero mostrarles como tener Facebook Messenger y Facebook en una sola aplicación Esto será una buena acción para aquellos que quieran ahorrar no solamente espacio en su memoria Sino también ahorrar memoria RAM en su dispositivo, sobre todo para aquellos dispositivos de gama media o gama media baja Sus principales ventajas de tener estas dos aplicaciones en una sola es que puedes hablar y puedes leer todas las noticias en una sola aplicación Además de que como les mencionaba vas a tener más memoria libre ya que no vas a tener instalado Facebook Messenger que pesa alrededor de 100 a 90 MB Así que a continuación te voy a mostrar como tener la versión de Facebook que integra Messenger Lo primero que vamos a hacer es ingresar al apartado de configuración en la sección de seguridad Y vamos a buscar la opción que dice fuentes desconocidas Nos aseguramos de que esté completamente habilitada dándole aquí en aceptar Ya que esta aplicación no se encuentra en Google Play Una vez ya activada esta opción vamos a ingresar al link que les dejo en la descripción del video para que puedan descargar esta versión de Facebook Es un archivo APK así como este que está aquí Va a ir cambiando de versión, voy a ir actualizando el enlace Hay dos enlaces, uno para la versión de Android 5.0 y 6.0 en adelante Y otra versión para la de Android 4.0 en adelante Vamos a abrir la aplicación APK y vamos a darle aquí en instalar Nos aseguramos de tener desinstalado Facebook y Facebook Messenger en nuestro dispositivo Si no, no se va a poder instalar esta versión Listo, aquí ya se ha terminado de instalar Vamos a darle en abrir Ahora vamos a ingresar nuestro correo electrónico y nuestra contraseña para iniciar sesión Si vamos a las aplicaciones vamos a darnos cuenta de que aquí no tengo Messenger instalado Si no solamente Facebook la versión que acabé de instalar Vamos a abrirlo y vamos a ingresar nuestros datos de cuenta Ahí ya está iniciando sesión, vamos a esperar un momento Listo, aquí ya se han cargado las noticias, tenemos las notificaciones y tenemos aquí Messenger Vamos a abrirlo Aquí me muestra todos los mensajes, mis favoritos Vamos a contestar por ejemplo este mensaje Aquí tenemos las opciones de enviar fotografías, de tomar una directamente, de enviar gigs o también enviar emojis Vamos a contestarlo Le damos en enviar y listo De esta manera ya podemos empezar a enviar y recibir mensajes sin tener que instalar Facebook Messenger Espero te haya gustado este video, no olvides suscribirte a este canal para que sigas recibiendo más aplicaciones y más juegos que estaré publicando Hasta un próximo video